Sabes que no weak Quiero ser grande Paso su amanecer Esos Gigas Uy Qué mal ¡Los Giles! Varias bromas malas después ¡Los Giles! ¡Chiles! Bien dicho Arturo Claro que si Tu demuestras A quién manda Coñoし Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa y partera Casi ¡Es mi venganza, Spanky!